El incendio ocurrió hace más de 20 días en la colonia Valledorado. No solo dejó pérdidas materiales, también dejó heridas y traumas por el incendente. Ahora la menor de 6 años, quien fue víctima, no puede ver el fuego. Mi muchachita todavía está muy mal, está muy mal psicológicamente. Ella no quiere que prenda la estufa, ni que prenda el humbre, ni que prenda el abanico. Porque quiere, ella nomás me dice, abuelita no prendas nada, corre, quédate aquí, me dice, no prendas nada. La menor en el momento del incendio estuvo a punto de morir, pero fue salvada por los vecinos del sector. Y pese a que no sufrió alguna herida física, a doña Marta, la abuela de la niña, le duele ver cómo es la reacción de su nieta. Está mal todavía, supuestamente está bien, pero psicológicamente mi día está muy malo. Han sido más de 20 días donde vecinos y la ciudadanía de Cajeme ha apoyado a esta familia, suficiente para comer y vestir. Sin embargo, a doña Marta ahora quiere recuperar su hogar. Me falta material para comenzar otra vez a hacer la casa, eso es lo que me falta, principalmente la casa, que es así, quedó totalmente dañada, paredes, techo, todo. Sus palabras lo dicen todo, nada en el hogar quedó en condiciones de volverse a usar, las paredes y el techo se le cayó el enjarre, las ventanas se quebraron, los muebles y el electrodoméstico se quemaron totalmente, hasta el baño se echó a perder. Doña Marta no sabe cuándo regresará al hogar, ya que el monto de la reparación de todo esto es bastante elevado. Mientras tanto, ella y su familia viven a media cuadra de su casa, en una vivienda que se les fue prestada. Actualmente me encuentro viviendo en la casa número 1005, es una casa que me prestó un vecinito con un corazón noble. Para Mega Noticias, Abel Madrid.